Vamos a hablar del caso de Kedril y también de otros que se han presentado en nuestro país y es que cuando una desaparición o una búsqueda también se prolonga por tantos días es donde interviene la policía internacional para intentar encontrar a estas personas desaparecidas. Existen siete alarmas por parte de la Interpol que incluso van por colores. Esto genera una ayuda de cooperación internacional que permitiría a veces encontrar a menores. ¿Por qué la policía internacional se involucró con la desaparición de Kedril? A lo mejor usted ha escuchado su nombre, pero no sobre su labor. La Interpol es una organización internacional que cuenta con el respaldo de 195 naciones donde a través de 19 bases de datos la policía de estos países intercambia información sobre delitos. Si una persona es buscada por un estado, los miembros tienen acceso a esta base de datos que genera diferentes tipos de alerta. ¿Cuántas son? Cada notificación está codificada por colores. En total existen ocho tipos. La roja para requeridas para un juicio. La amarilla para localizar a personas desaparecidas como en el caso de Kedril. Las azules para identificar el paradero de una persona. Las negras para identificar cadáveres. Las verdes para personas que se consideran un peligro a la seguridad. Las naranjas tratan sobre acontecimientos que pongan en peligro a la seguridad pública. En el caso de las celestes, son entidades o personas requeridas por el Consejo de Seguridad de la Orden. Y la morada que solicitan información sobre objetos o dispositivos. ¿Qué requisitos debe cumplir una orden internacional? Ese es un procedimiento que debe ser avalado por un juez de garantías. Evidentemente a solicitud del Ministerio Público de cada país. Y esta orden de captura internacional posteriormente es comunicada a las distintas policías y propiamente al Interpol. ¿Se puede deportar a un costarricense requerido en otro país? Si un ciudadano nacional comete el delito en otro país, éste podrá extraditarlo al exterior una vez que se capture. Nuestro país no permite la extradición de costarricenses, pero sí de extranjeros arrestados en suelo nacional. Siempre que no se persiga con fines políticos o se sancione con pena de muerte. Esta policía va a tener esa información a mano y en el caso de que la persona desaparecida pase por un puesto migratorio, se podría dar la alerta al país que requiere a esa persona. En cada país, la Interpol mantiene una oficina central nacional que en el caso de Costa Rica está inscrita en el organismo de investigación judicial. En una consulta a esta oficina se informó que la mayoría de alertas en el último año giradas a nuestro país fueron las rojas para detener a personas buscadas por una condena y las azules con el fin de identificar a posibles sospechosos. Informó Bernie Jiménez para Noticias Telediario.